Señora Tomás, ¿parece mentira que sea usted presidenta de una comisión especial y que haya hecho el análisis que ha hecho de lo que es una comisión especial? Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿La comisión especial de discapacidad hubiese llegado a la aprobación de las resoluciones que ha aprobado si solo hubiese comparecido el Gobierno regional y no hubiesen comparecido las asociaciones de discapacidad? No, no. Por lo tanto, es que el análisis que usted ha hecho siendo presidenta de una comisión especial me ha dejado a cuadro, señora Tomás, me ha dejado a cuadro. Dice usted que parece que hablo con desprecio de los datos positivos. ¿Cómo voy a hablar con desprecio de los datos positivos de una ley que fue promovida por un Gobierno socialista, que vino a resolver la gran asignatura pendiente del Estado del Bienestar? Y que ahora un Gobierno del Partido Popular, dos gobiernos, en este caso, en lo que afecta a la comunidad autónoma, quieren cargársela. Pero ¿cómo no voy a hablar en positivo? Si lo he dicho, un millón de personas beneficiadas. Me imagino que en ese millón de personas estarían incluidas las de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Claro que sí. Lo que pasa, señora Tomás, es que esos datos positivos no es graciable del Gobierno regional, es el cumplimiento de una ley, señora Tomás. No es que mira qué bueno ha sido el Gobierno regional, que da prestaciones a 26.000 ciudadanos en esta región. Es que el Gobierno regional está obligado a dar las prestaciones y ayudas a esos ciudadanos porque se aprobó una ley en el Congreso de los Diputados promovida por un Gobierno socialista, señora Tomás. O sea, que no es un regalo del Gobierno regional. Pues claro que valoro positiva. Lo que no valoro positivamente es que, en vez de ir incorporando personas a la ley de dependencia, se vaya reduciendo el número de personas que tienen prestaciones y ayudas. Lo que no valoramos positivamente es que el Partido Popular esté recortando las ayudas económicas, esté poniendo más copago y más trabas para poder acceder a las ayudas que la ley contempla. Eso es lo que no podemos valorar en positivo. Señora Tomás, ¿cómo vamos a valorar eso en positivo? En absoluto. Y luego le quiero decir algo. Ah, en el tema de la atención temprana no quiero que se me escape. Usted lo ha dicho. La atención temprana le va a tocar pagarlo a la comunidad autónoma ahora porque hasta el 2015 los dependientes moderados no se pueden incorporar. Le ha faltado a usted una coletilla. No se pueden incorporar porque estaba previsto por ley y por el Partido Socialista que se tenían que incorporar en el año 2012. Y cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno, en el primer Consejo de Ministros aplazó esa incorporación hasta el año 2015. Señora Tomás, debería usted haber dicho que la comunidad autónoma ahora tiene que cubrir unas prestaciones que antes, por ley, tenía que cubrirlas la ley de dependencia y nos vendrían ayudas del Gobierno de España. Y, por último, no, fuerte, no, si es la realidad. Pero, señorías, es que ustedes no están al corriente de lo que pasa en este país, ¿o qué? Pero es que no están al corriente de los reales decretos y los acuerdos del Consejo de Ministros, pero si eso está publicado, si es documento oficial, que no es algo que se inventa el Partido Socialista. Y termino con algo que yo creo que es muy necesario de aclarar. Los 3.600 dependientes que el Gobierno de Zapatero le debía a la comunidad autónoma. Pues, mire usted, no. Pues, mire usted, no. Gobierno de España, 27 de marzo de 2014. Respuesta a la diputada socialista María González Veracruz. Y dice el Gobierno de España, no el Partido Socialista. La incorporación de información relativa a la gestión del sistema para la autonomía y atención a la dependencia supone que las comunidades autónomas bien pueden utilizar la herramienta informática como su propia herramienta de gestión o bien pueden remitir la información a través del servicio tal. Cuando una comunidad autónoma utiliza su propia herramienta, debe proceder a sincronizar las herramientas informáticas propias con el sistema de información del SAAT. Y termina diciendo, una vez finalizado este proceso, el de nuestra comunidad autónoma, en las estadísticas a fecha 31 de octubre de 2013, señorías, 31 de octubre de 2013, asimismo se señaló de manera expresa que en los datos de tal fecha se recogía ya esa información que hasta la fecha no había podido ser remitida al sistema de información. Luego, datos que por incapacidad o falta de capacidad de la consejería no llegaban al ministerio y no podían ser atendidos ni cubiertos económicamente. Pero es más, si realmente era un castigo de Zapatero, ¿por qué desde que Rajoy llegó en el 2011 no se resuelve el tema hasta octubre del 2013, señorías? Por el amor de Dios, basta ya de mentiras con esta cuestión. Reconozcamos que hubo una incapacidad por parte de la consejería para transmitir los datos reales al ministerio y que eso ocasionó que esta comunidad autónoma no recibiera todos los recursos que tenía que recibir, pero no por culpa del Gobierno de España, señorías, sino por culpa de que aquí no se hicieron los deberes. Es más, aparecíamos en todas las estadísticas mensuales del ministerio, la única comunidad, la última comunidad con asterisco de que no habíamos resuelto el problema informático. Señorías, ya está bien, no es una conclusión a la que llega el Partido Socialista, sino una respuesta que ha dado el propio Gobierno de España. Por lo tanto, dejémonos ya de mentiras. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.